Una patrulla hace el relevo, aparcan el furgón en las afueras, van de incógnito, buitres carroñeros acechando la presa. Son ya las doce de la noche, hoy parece que la tranquilidad se aprecia en forma de silencio, la aldea de Chabolas apaga las bombillas, fogatas en la noche alumbra en el desprecio, no tiene aceras asfaltadas, es barro, piedra, hierro. Son agujeros negros en estos vertederos de Madrid, donde avistan los buitres carroñeros, presas como festín. Han despertado del sueño alucinado los que guardan la ley. Despunta la mañana, bostezan y se quejan de lo que ven sus ojos por allí. En el poblado, a vueltas con el niño que llora, María la gitana, la del moño enredado, la de las manos gordas igual que unas salchichas apretadas. La jalaora, la que todo lo compra, da igual si es un perfume, un jamón, o acaso una escafandra pintada de color azul gitano, como reseña innata de su don. La María, la gorda, con la flor en el pelo, la que fue hecha a tarrera y se metió a camella para llenar las tripas, de seis más dos al cubo y a traición. El furgón número dos se acerca. Alguno más vestido de uniforme para echarse una siesta. Bendita hora esta que tiene a la María apretando las tetas. El poblado está lleno de gente en revuelta. Unos dicen que pares y otros que nones. Hoy es día de fiesta. La María lleva puesta en el pelo una rosa de tela con colores de feria. Menudo traqueteo. Toda la noche se la han pegado a vueltas con la hoguera, mientras dormían en un sueño alucinado los maderos. La noche se hizo fiesta. La hoguera se encendía. La gente se reían. Corriendo y van huyendo las miserias al grito. ¡La vida es una fiesta! Mientras en el furgón, cantidades enormes de artilugios que disparan al mundo esperan apilados. Las fuerzas represivas intimidan allí desde el furgón un vaso de café que les quema las manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!